El equipo del Borussia Dortmund logró su tercera victoria consecutiva, luego de imponerse sin mayor problema por 4-0 al Mainz, en duelo correspondiente a la fecha 15 de la Bundesliga de Alemania. Los goles de la diferencia de este duelo fueron obra de Marco Reus al minuto 32, Haddon Sancho al 66, del belga Togard Hazard al 69, así como de Nikos Zsulz al 84. Este resultado le permite al cuadro, negro y amarillo, llegar a 29 unidades para ocupar el tercer sitio de la clasificación, mientras que el club de carnaval, se quedó con 15 puntos en el sitio 14. El siguiente duelo del cuadro del Borussia Dortmund será en condición de local en la jornada 16 cuando le haga los honores al líder Leipzig, mientras que Mainz tendrá un duelo complicado frente a un rival directo por evitar el descenso cuando se vea las caras con Werder Bremen.